Listo. Gracias. Mirjana, nos compartes tu correo por el chat, por favor, para agregarte a la lista de invitados. Ok. Así te podemos mandar tu correo también. Gracias. 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 ¿Tú sabes si la principal, la señora Dora, viene a la reunión? Yo creo que no. Creo que tenían que pasar primero como siete días, algo así. Estaba todavía en otros temas. Ya, ok. Perfecto. Gracias. Gustavo, una consulta. ¿Su correo electrónico cuál es? Para ver si está aquí dentro de los... Así, gpinson, arroba, arap.gob.pa. Ese es. Está en silencio. Está en silencio. Gracias. 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 A ver, para el día de hoy ya contamos con la lista de todos los participantes. Vamos a proceder a mandarles a todos lo que son los Excel con los diferentes proyectos y programas que hay. El día de hoy nos pidieron primero que nada que les hiciéramos un pequeño video. Yo creo que los que estamos aquí, la señora Miljana, el señor Eloy y el señor Gustavo, estuvimos aquí el jueves pasado, o me equivoco. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, los tres que estamos aquí en la... Los tres que están aquí estuvieron la semana pasada, así es que no... Sí, recuerdo que estábamos el jueves, correcto. No veo necesario volver a presentar cualquier tema, sin embargo, nos dieron un video u otro video para que se los presentáramos y lo vieran en un video introductorio al pacto. Demora aproximadamente media hora para que lo puedan... para que lo puedan ver y escuchar. Quería esperar como hasta las 8 y 20 solamente para ver si por si acaso alguien más se presentaba. pero ya tengo toda la lista de las personas, les puedo comunicar quiénes son los que van a estar en su mesa y de esta forma si ustedes conocen a alguien para que nos acompañe porque es muy importante que estemos... estemos la mayoría, ¿no? porque es un tema de ver qué es lo que está pasando en el agro y de buscarle soluciones sobre todo para nuestra región. Bueno, está la señora Dora que su representante es Mirjana Sandolla y está presente. Está Alcibiades Araúz, Juancito Montenegro, Armando Espinosa, Eduardo Chiu, Alcibiades Araúz, Joel Arcia, Gustavo Pinzón, Ayarsa, Eloy Sánchez que está con nosotros, Paola Álvarez, Joshua Alvarado que es el decal de Boquete, yo le escribí también personalmente porque lo conozco para que participara y no he recibido respuesta de él, Víctor de Gracia, Nelly Estel Pérez, Ana Giselle Rosas, Eldis Barnett Molinar, Juan Jairo Castillo y la cooperativa de Boquete, en la calle de Boquete y la cooperativa de Anagán también está así es que esos son los que los que los integrantes de la mesa para que ustedes sepan si conocen a alguien de allí, por favor, díganle que que nos acompañen, ya sea hoy mismo, le pueden mandar el link y le pueden lo pueden invitar directamente para que participe de esta actividad que es muy importante para nuestro país y para el desarrollo y la creación de nuevas oportunidades dentro del lago. Así es que... Demetrio, el que dijiste de Boquete, ¿qué era? Disculpa. La CAI, la cooperativa agrícola industrial, yo tengo el... Es Ronald Acosta. Es el... Es el director. Ya le escribí a Joshua y a Alcibiades. Sí. Yo le escribí a Joshua también en la mañana, pero parece que tiene el celular apagado o no contesto. Debe un segundo y estoy con ustedes nuevamente para... Yo le escribí a Raúl. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a proceder por acá. Lo que voy a hacer es que voy a ponerles el video introductorio que nos mandaron. Como les dije, son 30 minutos, así damos tiempo a los demás a que vayan llegando y luego del video hacemos entonces una autopresentación para los que no están, para los que llegaron nuevos. Ahí vi que se conectó el señor Alcibiades Araúz. Así es que vamos a proceder a hacer eso. Luego nos autopresentamos nuevamente. Vemos si se han incorporado más personas al equipo y hacemos una breve explicación de lo que explicamos la semana pasada para compartir entonces vía correo electrónico la información que les tengo que suministrar para arrancar primero Dios el jueves. Arrancamos ya con el tema de propuestas y demás. Explicarles un poquito más sobre los sistemas, cómo van a funcionar. pero primero quisiera dejarles con el video voy a compartir pantalla y les voy a poner el video que tenemos para ustedes en día de hoy. Vamos a ver. Este que está aquí. por favor me indican si se escucha bien si se ve bien Demetrio se ve bien pero no se escucha no se escucha ok voy a ver qué pasó con la escucha en la parte de arriba está una pantallita con una bocinita en la parte de arriba esta ajá ahora se escucha en Panamá pues es un tema recurrente sí, ahora sí del país Panamá pese a ser que vamos a estar entregando esta mañana y esta tarde dependiendo en cuál de las reuniones participe usted voy a proceder directamente a la presentación muchas gracias al pacto del Bicentenario por la oportunidad de participar con todos ustedes el tema de las brechas sociales en Panamá pues es un tema que es recurrente en la historia del país Panamá pese a ser una de las economías que crece más vigorosamente durante todo este siglo XXI y una buena parte del siglo XX también la verdad es que no ha podido lidiar con la desigualdad y si bien es cierto hay zonas de Panamá y sectores productivos de Panamá que son inmensamente productivos inmensamente ricos y que de alguna manera han podido trasladar ese crecimiento económico a quienes participan de esos sectores cuando vemos el país como un todo entendemos que hay brechas sociales importantes con las que debemos lidiar esta presentación trata justamente sobre eso cuáles son las brechas sociales que existen en Panamá el día de hoy vamos a ver esto desde tres perspectivas el marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible el marco conceptual de pobreza social y el marco conceptual de pobreza multidimensional vamos con el primero el marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible es un acuerdo global establecido en el año 2015 según el cual para el año 2030 íbamos a haber logrado algunas metas importantes como el fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género pero también si vemos más hacia la tercera fila alianzas para lograr los objetivos paz justicia e instituciones sólidas y en estos últimos dos quiero centrarme por un minuto porque para mí el pacto del bicentenario está precisamente en el corazón de los objetivos 16 y 17 para lograr los objetivos del 1 al 15 y es precisamente reunir a la sociedad panameña en su conjunto la sociedad civil la sociedad productiva la sociedad política del país y aún los organismos internacionales para juntarnos todos en impulsar que cerremos rápidamente las brechas persistentes que hemos tenido en términos sociales en panamá durante los últimos años y que de alguna manera a raíz de toda esta situación de la pandemia obviamente han crecido el último año fue muy duro para panamá panamá es el país que más decreció en términos de producción durante el año 2020 y en ese sentido también debemos entender que eso se tiene que reflejar inmediatamente en desempleo en crecimiento de la pobreza en que estas brechas de alguna manera se han de haber hecho más grandes precisamente porque se enfrentamos una situación extrema es ahí que nace el pacto del bicentenario y de alguna manera justamente yo creo que aprovechando casi esta situación coyuntural pues nos podemos soñar diferentes y podemos empezar a pensar cómo es que de verdad vamos a cerrar las brechas del desarrollo sostenible a partir de una gran alianza de todos los panameños para solucionar problemas que han sido históricos y recurrentes el desempeño de panamá en el año 2019 y esto obviamente es antes de la pandemia nos pone que había cuatro áreas donde el país tenía un desempeño pobre el hambre cero o sea es un país donde todavía hay una cantidad de gente que padece de hambre que padece de desnutrición hemos tenido enormes retos en la parte de industria innovación e infraestructura pese a que panamá en todo lo que es logística en todo lo que es el sector financiero claramente todo lo que es comercio internacional es un país de un enorme vigor la verdad es que las desigualdades en este campo son enormes a través del país y lo vamos a ver en términos prácticos no hemos podido como consecuencia de eso reducir las desigualdades y el objetivo 10 sigue siendo para mí el reto más importante de panamá pero además en términos de instituciones paz y justicia pues no hemos tenido el balance que uno quisiera tener en una democracia como la nuestra además de eso como pueden ustedes ver hay otros 10 objetivos en color naranja que significa que son áreas que están muy por debajo del desempeño que uno esperaría para un país con la riqueza de panamá y eso tiene que ver con salud y bienestar con educación y igualdad de género agua y saneamiento agua potable y saneamiento acceso a empleo decente y crecimiento económico para todos consumo y producción responsable agenda climática protección de la biodiversidad marina protección de la biodiversidad terrestre y tampoco hemos sido muy exitosos en establecer esa gran alianza de la que hablamos así que a mí me da mucha ilusión todo este proceso en que estamos inmersos con las mesas con el pacto del bicentenario generando proyectos que salgan desde la sociedad hacia la clase política para buscar nuevas soluciones a problemas recurrentes y en ese sentido entonces creo que el mismo pacto es un paso gigante en esa dirección en los últimos años la tendencia ha sido realmente mixta digamos habíamos venido reduciendo la pobreza claramente el crecimiento económico ayuda en eso habíamos mejorado en alguna medida la parte de sostenibilidad de la sociedad de las ciudades y comunidades habíamos mejorado en agua potable y saneamiento en el acceso a energía pero como ven hay muchas otras áreas donde el desempeño fue intermedio y en algunos casos como la protección de la biodiversidad terrestre incluso se ha deteriorado en otros nos mantuvimos exactamente como estábamos y por supuesto en estos que dice información no disponible en realidad no es que no está disponible aquí la vamos a ver en los siguientes marcos simple y sencillamente me da la impresión de que el reporte del país fue incompleto precisamente porque no son áreas de las que nos sentíamos particularmente orgullosos entonces los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una sombrilla global que nos permite enfocarnos sobre una cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas y esas ya las he mencionado no las voy a repetir pero claramente están por lo menos por lo menos en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas claramente aquí pongo el website donde hay el detalle si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer la información está disponible aquí está para objetivo de desarrollo sostenible uno cero pobreza entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de un dólar noventa al día los que viven con menos de tres dólares veinte al día y que de alguna manera son pues desde la perspectiva de ingresos los pobres de Panamá y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle igual verdad dónde estamos en términos de nuestro desempeño tenemos en un 69 sobre 100 una clasificación de 81 entre los 166 países medidos más o menos en la mitad por debajo del promedio regional y eso es lo que más nos debe preocupar verdad que en términos un país que es el segundo más rico de esta región después de de Uruguay realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los objetivos de desarrollo sostenible y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el pacto del bicentenario vámonos al progreso social en el año 2009 Joseph Stiglitz Amartya Sen dos premios nobles y ya un economista francés publicaron un libro primero un artículo después un libro que se llama medir nuestras vidas donde básicamente decía en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño tener las métricas correctas importa mucho lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos y era en esa frase que quería centrarme nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente y para eso hemos creado mejores mediciones porque ellos decían si se usan malas mediciones se impulsarán las prioridades equivocadas aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes precisamente vamos a tener las no sólo las prioridades correctas sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente el índice de progreso social en su definición formal mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población mide la disponibilidad de desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida verdad lo que llamaríamos movilidad social y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial estas son las tres dimensiones satisfacción de necesidades humanas básicas instrumentación de la movilidad social y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial es muy importante que el índice de progreso social sólo considera indicadores sociales y ambientales de resultado ¿verdad? resultados y no esfuerzos por ejemplo no se mide cuál es el gasto en educación sino cuánta gente se gradúa cuánta gente tiene acceso a educarse no se mide cuántas camas de hospital hay que es un esfuerzo claramente sino cuál es la longevidad de mortalidad para diferentes patologías claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos y además se busca que sean accionables y esto es lo importante esta es la gran oportunidad que tienen ustedes puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social al decir que son accionables pues son cosas donde uno puede mejorar entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá y en ese sentido entonces no vamos a tener esos indicadores que sólo dicen que el gobierno ya gastó que el gobierno ya invirtió que ya se pasó una ley porque sí todo eso puede haber pasado pero los resultados no son los que esperamos entonces esto se centra en medir los resultados el índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos las personas se pueden sentir seguras si la respuesta es positiva en todo esto por supuesto con medidas objetivas entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas cómo mejoran la calidad de vida si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo si viven vidas largas y saludables y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones en otras palabras vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son cuatro en esta dimensión cuatro componentes acceso a educación acceso a información salud y bienestar y calidad medioambiental y cómo se mide el ambiente de oportunidades si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad o sea se le discrimina en cualquier forma y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas entonces el índice de progreso social no es una abstracción va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social entiendas el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad cuando medimos Panamá a nivel mundial nos encontramos una situación interesante Panamá es un país que si ustedes se fijan tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social la posición 40 quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido en un con altísima eficiencia en progreso social porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo y lo que vemos acá es que Panamá en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar como Hungría Polonia Eslovaquia Latvia Grecia Rumanía Oman Turquía Portugal Croacia Malasia Líbano Rusia Trinidad y Tobago Eslovenia tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico en agua y saneamiento en acceso a educación en acceso a información y comunicaciones en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación Ojo que por este indicador siempre me preguntan esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y desarrollar todo su potencial y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente porque no puedo competir cuando hay corrupción no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos entonces en realidad esto está medido de manera voy a decir bastante precisa y claramente Panamá también respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo como lo están en educación en nutrición en agua y saneamiento o sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso el IPS por otro lado tiene una relación positiva con el crecimiento económico y esto es muy muy importante tenerlo claro esto no es en contra del crecimiento del PIB todo lo contrario de lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico entonces de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables claramente el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible el único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17 el de forjar alianzas entre todos los sectores para resolucionar los otros 16 objetivos pero bueno lo bueno de esto es que esto es lo que hace el pacto del bicentenario entonces utilizando el índice de progreso social vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial la historia reciente de Panamá es muy impresionante ustedes ven aquí en las barras azules como ha crecido el producto interno bruto per cápita en términos nominales verdad hasta 2018 digamos justo antes de la pandemia veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor pero venía cayendo la pobreza extrema medimos en últimos los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió esa afecta al 19% o afectaba antes de la pandemia al 19% de la población y esto verdad este digamos es todo muy consistente entonces lo que veíamos es que el crecimiento económico si estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional pero digamos Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible y entonces nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz Fitusi y Sen queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta perdón que utiliza un índice de progreso social de Panamá que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC usa estadísticas vitales 10 indicadores del INEC un indicador del Ministerio de Seguridad Pública un indicador del Ministerio Público esto tiene que ver con seguridad un indicador del Tribunal Electoral de Panamá que tiene que ver con el ejercicio de derechos tres indicadores del Ministerio de Educación y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total si ustedes se fijan 33 y 10 43 46 47 48 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá la clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100 tiene progreso social muy alto 75 85 alto 65 75 medio alto 55 65 medio bajo 45 55 bajo y 0 a 45 muy bajo o sea para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de 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 desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá que es de ingreso medio alto verdad muy alto nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro tal vez alguno en amarillo pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas nos damos cuenta muy rápidamente bueno Panamá obviamente y Herrera tienen los dos desempeños más altos y ustedes los ven que están en un verde fuerte una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto que es el amarillo y eso excluye Aldarién y las comarcas verdad y la comarca Emberá la comarca Gunayala y la comarca Nave Buglé ciertamente bien en problemadas y particularmente esta última donde el desempeño en progreso social agregado o sea la suma de todos los indicadores es sumamente bajo y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades de un ambiente de oportunidades donde el país tiende a tener su desempeño más bajo con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema pero en general estamos como se ve en un país donde hay un progreso social apenas intermedio alto con dos provincias desempeñándose bien y las áreas más vulnerables sin duda alguna claramente sufriendo la desagregación de esto en términos de las provincias es que como vemos las comarcas verdad con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre cuando llegamos a los fundamentos del bienestar de hecho caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo verdad ya no es bajo sino muy bajo en las tres comarcas pero también en el Darien verdad y en general si ustedes ven el ambiente de oportunidades sufre verdad tiene un desempeño que de acuerdo con nuestra clasificación se las recuerdo es medio bajo verdad y en ese sentido estamos estamos emproblemados porque esto es bajo medio bajo y todos están en amarillos no hay uno solo aún en las provincias más avanzadas como Herrera que lo tengamos en verde el ambiente de oportunidades y eso es algo que nos debe preocupar cuando analizamos la tabla y por supuesto que aquí es muy difícil de ver esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto en nutrición y cuidados médicos básicos 73 en agua y saneamiento 82 en vivienda 93 en seguridad personal 67 este es un área para prestarle atención cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80 acceso a información 70 salud y bienestar 71 calidad medioambiental 78 verdad aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención pero vean lo que les decía en derechos personales libertad de elección inclusión y acceso a educación superior ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país verdad y otra vez cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas pero también en otras partes verdad vean por ejemplo Herrera que era el más desarrollado nos venimos a ver inclusión y tiene 49 verdad un desempeño sumamente pobre en términos de cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tienen igual de oportunidad los hombres que las mujeres los discapacitados que los que tienen todas sus facultades etcétera etcétera y esto es algo que nos debe enfocar ya cuando nos metemos en el detalle tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente porque si me meto en el detalle de cada uno no terminaríamos lo que vemos es que en Bocas del Toro la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre acceso a conocimientos básicos sufre está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos y ahí lo que vemos es que los indicadores verdad aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente y la tasa de desocupados de jóvenes desocupados gente que no estudia ni trabaja pues es sumamente alta y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro en la parte de acceso a conocimientos básicos todo el indicador sufre como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición cuando vemos el el caso de Cocle verdad la provincia de Cocle vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad donde el componente se marca en rojo como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar muy claramente aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas en el caso de Colón lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares seguridad personal y libertad de escoger donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto y sobre esto lleva a jóvenes a perder oportunidades cuando vemos Chiriquí una provincia mucho más próspera donde solo la seguridad personal como componente está en una situación digamos de enorme reto cuando vemos Darien es todo lo contrario en Darien nos duele casi todo las necesidades humanas básicas el acceso a agua el acceso a información y comunicaciones el ejercicio de los derechos la libertad personal la inclusión y el acceso a educación superior están todos con niveles de desempeño sumamente bajos cuando vemos Herrera nos encontramos que solo el componente de inclusión que ya había señalado se presenta en rojo y esto tiene que ver con un área de desempeño personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta en otras palabras si hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población Los Santos también una provincia muy próspera en salud y bienestar es donde está su mayor vulnerabilidad en Panamá ¿verdad? Seguridad y acceso a educación es inconcebible ¿verdad? que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular en otras palabras es un asunto casi que de orden en las familias diría yo cuando hablamos de Panamá Oeste nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo pese a que sí hay algunas cositas que se podrían señalar cuando vemos Veraguas nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo ¿verdad? y otra vez es un asunto de criminalidad alta 478 crímenes por cada 100 mil habitantes una tasa sumamente alta y cuando llegamos a las comarcas realmente nos debemos alarmar ¿verdad? porque bueno en la comarca lo voy a decir al revés solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala todo lo demás se encuentra completamente en rojo y particularmente en el ambiente de oportunidades no solo es difícil la movilidad social sino que para aquellos que logran educarse y demás desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil en la comarca Emberá exactamente la misma situación es una repetición de la comarca Gunayala y en ese sentido igual ¿verdad? a pesar de que estamos mal educando a la gente con enormes problemas de sanidad con enormes problemas de vivienda de nutrición etcétera no instrumentamos la movilidad social y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria no hay oportunidades realmente es una situación alarmante y la más dura ¿verdad? ya lo habíamos señalado que la comarca Naveg Buglé era la que tenía las mayores dificultades porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque entonces esto más que todo lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando claramente ustedes no se van a enfocar en esto esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá que es lo que estamos tratando de cerrar y es a través más bien de las propuestas generadas por la población por la sociedad civil por organizaciones sin fines de lucro por gobiernos municipales en fin realmente emanando de la comunidad hacia la política hacia el gobierno que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica además una cosa interesante medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres cosa que me resultó curioso porque cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores las mujeres parecían tener cierta desventaja pero esto tal vez lo que muestra es como nuestra juventud particularmente los hombres están en un enorme riesgo en términos de seguridad en términos de desempleo porque están buscando empleo y no consiguen y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud ¿verdad? en asegurarnos que conforme vamos avanzando tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece el hecho es que Panamá tiene una situación y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá antes de pasarme a la pobreza multidimensional ¿verdad? que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias y lo tenemos muy bien marcado provincia por provincia dónde es que tenemos las grandes brechas y con el trabajo y las más de 172 mil propuestas que hemos recibido pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional muy rápidamente el marco conceptual de pobreza multidimensional panameño lo que tiene son cinco áreas de enfoque educación vivienda y servicios básicos incluyendo el acceso a internet el ambiente de entorno y saneamiento trabajo ¿verdad? y salud y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá nos damos cuenta como habíamos dicho que el 19% de la población padece de pobreza multidimensional y ustedes pueden ver eso son más o menos 800 mil personas en un país del tamaño del nuestro ciertamente algo muy significativo cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional no hay una gran sorpresa ¿verdad? la pobreza multidimensional se concentra en las comarcas en Bocas del Toro Cocle y Darien muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social de manera que esto viene a reafirmar que si combatimos a través de estas propuestas las cosas que realmente nos hacen una diferencia donde donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional mejorando el progreso social y ojalá a través de la innovación que todo esto representa pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá la pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su su peor desempeño si se quiere ver así el mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación en segundo lugar por trabajo y acceso a seguridad social en tercer lugar por el tema de saneamiento principalmente un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene vivienda y servicios básicos verdad claramente un 20% y salud 15% pero como ven en realidad está bastante bien repartido entre las cinco áreas lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque cuando vemos según las provincias y comarcas indígenas verdad aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de de pobreza multidimensional más o menos 15% verdad pero donde en las comarcas supera por mucho eso llegando arriba del 55% en dos de ellas las áreas de Daría y Bocas del Toro también muy por encima del promedio y a partir de Veraguas Coclech y Riquí hasta llegar a Herrera y Los Santos pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional la distribución verdad de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niñas niños y adolescentes y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante verdad pero no lo es menos en Bocas del Toro en Darien donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños niñas y adolescentes y esta medición es doblemente importante no sólo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestras niñez y jóvenes sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea porque si estos niños niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional pues simple y sencillamente la van a repetir esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas muchas gracias espero que les sea de utilidad para sus análisis y bueno yo como siempre quedo a la orden del pacto del bicentenario para seguir colaborando con Panamá como lo hemos hecho siempre muy particularmente en este programa que a mí en lo particular me llena de ilusión porque creo que nosotros sabemos bien a dónde nos duele como comunidades como sociedades y haber tenido la iniciativa de convocar estas propuestas para realmente convertirlas en un proceso de cambio pues es simplemente el tipo de de acción que uno sueña que debe ocurrir en todas las naciones para empezar a superar los déficits en pobreza multidimensional en progreso social y así realmente convertir esta enorme capacidad que tiene Panamá de crecer en términos económicos en bienestar para toda su ciudadanía muchas gracias muy buenos días y como siempre yo quedo a sus órdenes para lo que corresponda en el momento que así lo requieran bueno seguimos nosotros con nuestra nuestra reunión déjenme terminar de compartir la pantalla ok a ver algún comentario sobre el video alguna observación que ustedes tengan para antes que nada pues presentarnos el ya ya aquí estamos varios de los que tuvimos la semana pasada Alcibiades nos compartes tu tu presentación con nosotros yo soy por lo menos Demetrio Díaz yo soy el facilitador de de la mesa del agro de la región occidente aquí contamos pues con el señor Eloy no sé si los demás se quieran presentar también para para que el señor Alcibiades sepa quienes estamos y después entonces les comento un poco lo que vamos a hacer para la siguiente sesión Alcibiades ¿estás? Sí buenos días mi nombre es Alcibiades Arauz soy director del MIDA aquí en la región de Chiriquí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en esta reunión sé que todos en equipo van a salir una cantidad de propuestas con las cuales se busca el avance y el desarrollo de muchas comunidades que están necesitando algún tipo de ayuda así que gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y estamos a la orden para cualquier buenísimo excelente quisiera preguntarte Alcibiades ¿tú conoces a los demás que estamos en la sala o prefieres que hagamos una autopresentación rápida de todo el mundo así como la que tú hiciste? conozco a la gran mayoría algunos no buenísimo no sé si el señor Eloy quisiera autopresentarse rápidamente Gustavo Edgar Mirjana y demás para entonces continuar con la con la presentación muy buen día Eloy Sánchez director regional de IDIAP Chiriquí estamos anuentes a colaborar a ver se le cayó al señor Eloy Gustavo está en silencio señor Eloy debe activar su micrófono ingeniero ¿me escucha? sí ahora sí ok Eloy soy el señor Sánchez el director de IDIAP de aquí de IDIAP Chiriquí en realidad somos neurónomos de profesión como lo mencionaba en la primera oportunidad este tenemos 20 años de estar trabajando ya en el IDIAP y estamos anuentes como lo manifestó nuestro compañero de IDIAP de aportar lo que esté a nuestro alcance nuestra experiencia para darle fortalecimiento y escoger los mejores proyectos que se han que se han llevado a la mesa así que anuentes a colaborar y a trabajar en equipo compañero acuérdense que nadie se las sabe todas pero en equipo se trabaja y se fortalece a través de la unidad gracias Gustavo está en silencio señor Gustavo gracias Gracias. Gracias. Sí, diga. Aló. Sir Gustavo tiene que irse a la parte inferior donde sale un micrófono. Le da clic para poder activarlo, para poder escucharlo. O la parte superior en cualquiera de las dos. A donde dice su nombre en la parte de abajo también puede ver ahí y ahí puede darle para activar su micrófono. Hay un microfonito que tiene una rayita encima. Nada. 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 Marta. Mira. Silencio. Raquel. Da. Mirjana, ¿qué vas tú? Hola, buenos días a todos. Mirjana Sandoya, representante suplente del Centro de Competitividad de la Región Occidental. Mucho gusto a todos los que están conectados. Señor Gustavo, quizás la computadora tiene que activar el audio también. A veces pasa que si la computadora lo tiene desactivado, entonces el Teams no le permite activar su micrófono. Gracias por los detalles, Mirjana. A ver, Edgar, ¿te puedes presentar? No se escucha. Pasa lo mismo, disculpen. Tengo que conectar al micrófono, entonces no se pasa el audio. Mi nombre es Edgar Figueroa, relator de la Mesa de Agro. Y bueno, ya he conocido en la primera sesión a los que están aquí participando. Y bueno, ya me conocen. Espero aprender de ustedes. Y bueno, buscarme las mejores soluciones y propuestas para el país. Y que bueno, y esperemos seguir aquí todos animados. Bueno, mi nombre es Demetrio Díaz. Yo soy el facilitador, nuevamente. Así es, como bien lo dijo el ingeniero de Lloyd. Es un trabajo en equipo. Vamos todos a trabajar por el bienestar del país, por ver las mejores propuestas. Como les comenté, les voy a compartir, no solamente a ustedes, sino a todos los demás de la mesa, la documentación para que todos lo tengan y podamos trabajar en ella. Les voy a comentar algunas cosas breves y rápidas para que Alcibiades conozca lo que estamos haciendo. Nosotros contamos en el pacto con información o con propuestas de tanto de la sociedad civil como de la parte comunitaria, como de todos lados, contamos con diferentes propuestas que se han hecho a nivel nacional y a nivel regional, las cuales hay que evaluar y llegar a un acuerdo sobre esas propuestas. Todas están bien diseñadas y bien analizadas y separadas en unos Excel. Tenemos 16 Excel que les vamos a mandar. Además de eso, voy a compartir con ustedes el video que acaban de ver, el video de bienvenida y las presentaciones para que ustedes puedan leer y saber cómo se van a manejar las mesas de ahora en adelante. Lo que estamos haciendo es un análisis de la problemática que existe en Panamá y un análisis de las posibles soluciones. Y ustedes son los actores principales, digámoslo así. Ustedes son quienes van a analizar y a tomar la decisión de cuáles son las mejores propuestas, de qué se puede hacer para el bienestar y el buen funcionamiento de nuestro país. Considérmonos, tengamos orgullo de lo que estamos haciendo, porque es algo que pasa por primera vez en Panamá y por primera vez tal vez en el mundo. Es la primera vez que se lleva un consejo consultivo de esta forma para analizar los problemas y las posibles soluciones en los próximos años y tener una ruta, que el país tenga una ruta hacia el futuro para los próximos 15, 20, 50 años y por qué no hasta 100 años y de ver el Panamá que queremos en los próximos años. Así es que los invito a que lean la información que les vamos a mandar, a que la analicen, a que le digan a sus compañeros que participen junto con nosotros, porque es un tema de todos. Yo estoy seguro que van a venir más personas en las próximas sesiones y es un tema de todos, un tema que todos debemos aportar. Así que si ustedes conocen a algunos de la lista, una consulta antes. ¿Les llegó el correo que les mandé esta mañana? Yo mando un correo personalmente invitándolos esta mañana. ¿Ustedes lo recibieron con la lista de todos los demás participantes de la mesa? Sí, no, sí. ¿El señor Gustavo lo recibió? Sí, ¿el señor Eloy lo recibió el correo? No, yo se lo mandé a... Quisiera confirmar el correo con usted, señor Eloy. Yo se lo mandé a... Dice... Me imagino que este es el suyo. Elo Sánchez... A arroba gmail.com ¿Es su correo, señor Eloy? Correcto, correcto. Ok, a ese correo le mandé yo, Elo Sánchez, a arroba gmail.com A ese lo mandé. Se lo mandé esta mañana. Y junto con ese le mandé el correo de todos los demás y lo hice abierto. No los hice... Ahorita lo vuelvo a verificar para ver. Perfecto. No lo hice en correos ocultos para que todos los en la mesa sepan quiénes están y puedan tal vez agruparse y hacer algunas tareas en conjunto. Porque es muy importante que ustedes... La documentación que les voy a mandar el día de hoy, apenas cerremos la sesión, es muy importante que ustedes la analicen, la vean y sobre todo, después entre todos ustedes decidan qué van a hacer con la información, cómo la van a agrupar. Se ve bastante, pero cuando la analizamos... Yo he analizado toda la data, o bastante de la data, mucha de la data, creo que un 90% de la data. Y hay mucha información que es muy parecida, pero quiero que ustedes la vean, que ustedes la analicen y que ustedes mismos sean los que saquen sus conclusiones para poder decidir qué temas vamos a tocar de primero, cómo van a ser las votaciones. Ya sabemos que el tiempo de interactuar para las propuestas de cada uno son tres minutos y va a haber un cronómetro que nos va a estar contando. Si hay necesidad de ampliar el tema, se amplía. Ya sabemos que las votaciones son el dos tercios, tenemos el dos tercios en aprobación. Vamos a convivir con ella y podemos seguir adelante. Si hay algún punto en contra, lo podemos escribir dentro de la propuesta. Bueno, en fin, ahí tenemos a Edgar, que va a ser nuestro relator de la mesa y que va a estar haciendo o tomando nota de todo lo que estemos diciendo dentro de la mesa. Así es que yo sí voy a proceder a mandarles eso para que ustedes tengan esa idea. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganme la pregunta. Hay algo muy importante. Ya cuando comencemos y arranquemos con las mesas, debemos estar todos con las cámaras abiertas para poder estar todos en constante comunicación y vernos siempre. Así que esa es una de las partes importantes de la mesa. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmelo. Alcibiades, que acabas de llegar. Sí, dígame, Eloy. Yo tengo una inquietud. Yo quiero ver si de pronto, no sé cuántos, primero si todos estamos en Chiriquí. Hay de Chiriquí, Bocas y la comarca. Ok, entonces no estamos todos en Chiriquí. Es que yo pensé que de pronto, si estábamos en Chiriquí, podíamos hacer la reunión presencial, porque yo veo que somos pocos, no somos demasiado. Y siento que presencial puede ser más productiva. Podemos interactuar más fácil entre uno y otro mientras se desarrolla la sesión. Claro, en realidad, la parte de esa tendría que consultarlo directamente a la más arriba, que esa parte no la puedo decidir yo, pero tal vez se pudiera hacer. No tengo la menor idea de eso. Tengo que consultarlo a la organización en Panamá y a la organización regional. Así que esa parte sí me declaro impedido en esa parte. Catherine, sí. Dime, Catherine. Catherine nos puede responder esa pregunta más fácil que yo. Ella tiene el poder. Buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa de Agro para el Pacto Bicentenario. Con respecto a la pregunta que usted acaba de hacer, señor Eloy, bueno, la metodología está hecha para que las discusiones se hagan por medio de esta plataforma, ya que estamos grabando cada una de las sesiones. Pero si bien usted gusta, después de tener el documento y en su tiempo, usted se puede organizar con algunos miembros del equipo para revisar la documentación. No hay ningún inconveniente con eso. Pero bueno, ya la discusión de cada una de las propuestas sí se tiene que hacer dentro de esta plataforma. Espero haberle podido contestar su pregunta. Solo era una inquietud. No, muy buena emoción. A mí también me gustaría hacerlo presencial, mi estimado. Dele, tranquilo. Avanzamos, avanzamos. Dele. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, yo sí voy a proceder, como les digo, a mandarle la información de inmediato apenas cerremos. Para que todos ustedes la tengan y tengan esa propuesta. Ya ustedes se conocen bastante bien la modalidad, porque ya la vimos la semana pasada, al inicio de la sesión. Si hay algo que reforzar, nosotros lo vamos a reforzar siempre. Si hay alguna otra duda, nosotros estaremos aquí para hacerlo. Recuerden que yo como solicitador no estoy directamente en la parte de propuestas. Ustedes son quienes deciden. Nosotros somos simplemente yo facilitador, Edgar la parte de relator. Así es que estamos aquí para ayudarles y para seguir adelante en el proceso. Y que podamos desarrollar o tener todos estos temas para lograr ese Panamá que queremos y ese agro que deseamos. Es lo que estamos buscando. Así es que yo creo que sin más, vamos a dar por concluida la reunión el día de hoy. Les voy a mandar toda la información. Déjenme nada más antes de concluirla mostrarles, porque sí me gustaría mostrárselas nuevamente, ya que está el señor Araúz con nosotros. Mostrarles un poco lo que es el. Lo que son las. A ver. Lo que les voy a mandar para que lo vean nuevamente y sepan de lo que estoy hablando. Y le puedan compartir a sus compañeros. Y ojo, sería interesante que ustedes hagan equipos para. Para formar y para hacer todo esto. Como les comentaba, el documento se divide de la siguiente forma. De la siguiente forma. Y les voy a mandar 16, 16 horas de esta y el documento se divide de la siguiente forma. Así es como lo van a recibir. Que es el tamaño, la identificación, el código de agora, la descripción de la propuesta, el link. Hay algunas propuestas que tienen, que tienen un link que nos lleva al. Que nos lleva a la propuesta de la persona. A veces son documentos, a veces son videos. Así que todo depende de qué que link haya mandado la persona. El tema es por lo menos esta es son temas nacionales. Ustedes van a recibir carpetas de temas nacionales como de temas de la región occidental. Quien la escribió, si fue un hombre o una mujer. El rango de edades de cada uno. El tipo de proponente, si es ciudadano, si es institución, si es político, si es sociedad civil. Todo eso va a estar dentro de aquí. Y el tipo de clúster que son, por lo menos este es acceso a insumo. Vamos a buscarle otra para que puedan ver también otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Y acá tenemos entonces, este ya es, como lo pueden ver, la región que es la provincia o destino. Esta es la región occidente que incluye a Bocas del Toro y la comarca. Por lo menos este es Bocas del Toro y Chiriquí, como pueden ver. Ahí está. El tema sigue siendo agro. Para acá es lo mismo. Tenemos sexo, edad y el clúster en lo que se encuadró esta es en seguridad alimentaria. Ustedes van a poder ver que hay cuatro grandes clúster que es acceso a insumos, acceso a mercado, apoyo al productor y seguridad alimentaria. Esos son los cuatro grandes temas o cuatro grandes clúster que se identificaron cuando se hizo la preselección de, o se hizo el análisis por medio de inteligencia artificial de todas las cosas. Toda esta información se hizo en base a inteligencia artificial que ustedes pueden ver y también lo pueden ver lo que tenemos aquí. También lo pueden ver en, también lo pueden ver en, en la página de Agora. Ahí también pueden ver todo lo que estamos nosotros haciendo aquí. Está directamente en la página de Agora. Si ustedes van y la visitan, también pueden identificar varias de las cosas que les estamos diciendo y pueden ver todas las propuestas que se han establecido. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre ese tema, bienvenida. Si tienen alguna otra inquietud de lo que vamos a hacer, si me gustaría saber un poco más de lo que, de lo que, de ustedes o de sus inquietudes, de cómo podemos hacer para ayudarles, qué más podemos hacer. Eso me gustaría conocer. Si alguno tiene algún aporte o algo así, bienvenido antes de cerrar la sesión de hoy. Sería interesante que tuviésemos conocimiento de los celulares de cada uno de los participantes. Claro, para poder hacer que un grupo de WhatsApp propondrías tú de la mesa. Para, para, para la idea, conversar, ideas y cambiar opiniones porque eso va, eso va a venir. Es, es, es correcto, es correcto. Eso cabe, cabe dentro de eso. Me parece muy buena idea y sugerencia. Pero como les digo, son ustedes los que sugieren, son ustedes los que proponen. Yo no puedo meterme en sus decisiones. Yo simplemente soy el facilitador y el moderador de la mesa. Así que lo que ustedes propongan dentro de la mesa y si todos los demás están de acuerdo, perfecto conmigo. Y si quieren que yo esté dentro del grupo, también puedo estar. Si no, me mantengo simplemente al margen. Todo depende de lo que ustedes decidan. Así es que yo sí les, los invito a que hagan el grupo, abran el grupo y entre ustedes se comuniquen. Y si gustan que estemos dentro de, también podemos estar dentro de la, del, del. Dele. Sí. Perfecto. Incluyamos todo el equipo, somos el equipo. Yo lo mencioné al principio. No, no dejemos a nadie por fuera. Excelente. Mira, ahí está Edgar solicitando. Si, si cada uno en el chat lo pone, así podemos hacer las cosas más ahí. Sí, dime, Mirana, ¿quieres hablar? Que te veo como, como. Sí. Sí, les quería decir que si quieren me mandan su teléfono aquí al chat y yo creo el grupo con mucho gusto. Buenísimo. Así es. Bueno, voy a comenzar yo por mandarte el mío ya que estamos todos entonces 6, 6, 7, 5. Y está, ese es el mío. Los demás también lo pueden escribir y así entonces Mirjana crea el, el, el grupo. Nada, con una buena taza de café en la mañana. Ahí está el de Edgar Figueroa y es relator. Yo voy a hacer algo y les comento porque les voy a mandar dos correos. Les voy a mandar uno de parte de la del correo institucional que, eh, en el cual solamente en estos momentos por problemas con, por problemas técnicos, solamente podemos enviar correos y no podemos recibir en la parte de agora.gob.pa. Entonces les voy a mandar otro de mi correo personal o de la empresa para que puedan responderme en ese, en ese correo también y poder tener una comunicación bidireccional. Así podemos, no solamente una sola parte, que ambos, que todo el mundo pueda escribirme ese correo también. Mientras que nos arreglan el tema que nos, que podamos recibir correos, pues tenemos algo de, de problemas con eso. Eh, Gustavo, falta su teléfono y el teléfono del señor Arauz. Yo tengo ya el, el número del ingeniero alcibiado. Ah, perfecto. Entonces falta el de Gustavo solamente. Y qué les parece todo lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer y quisiera como su feedback del tema del pacto del Bicentenario para conocer un poquito más. Falta nada más el de Gustavo y podemos dar por terminada la sesión. Bueno, ya cree el grupo de momento, yo creo que el señor Gustavo está tratando de, de buscar apoyo técnico. Algo debe estar pasando en la computadora que no le permite acceder al chat y al audio. A veces la misma configuración por seguridad de las computadoras cuando son institucionales. Ah, ha pasado en otras reuniones funcionarios, correcto. Pero él logró hablar hace un rato y también logró, en la primera sesión también logró hablar. Así es que siento yo que ahí viene ya. O algo se bloqueó también. Sí, también puede haber sido que algo se bloqueó. Voy a escribirlo en un papelito y me lo enseña en la cámara. Se da tecnología. Back to the basics. Así mismo, hay que buscar la forma. Así es, así es. Sería posible que nos envíes la documentación que vamos a estar viendo para el jueves. De inmediato. Para ir a leyendo. Te la comparto. Cerramos aquí y te la comparto. Como dije, la voy a compartir desde mis dos correos. Ahí está. Es el 66757880. Ese es 66757880. Sí, ese es. Perfecto. Buenísimo. Bueno, con esta última uso de la tecnología avanzada, vamos a proceder a cerrar la sesión. Dándole las gracias por su participación. Antes que cierre. Sí, cómo no, cómo no. Dígame, mi estimado. Bueno, repítame el correo que usted me mencionó antes para ver si es que no me ha llegado el material que usted me mencionó. Claro que sí, claro que sí. Se lo repito. Déjeme ver. Aquí lo tengo. Es más, vamos a ponerlo acá para ver si lo ve. Y alguien está entrando a la sesión. Déjame ver quién está entrando. Ah, Tilsa. Ok. Sí, claro que sí. Mira, este es el. Aquí está. ¿Lo ve? Déjeme ver. No lo puede ver porque no estoy compartiendo la pantalla. A ver. A ver, 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 a ver. Aquí está. Creo que ese es el suyo. ¿Ese es o no es? En amarillo lo puse ahorita. ¿Logra verlo? ¿Ese es? Ajá. La primera, la primera S es, es, no es Z, es S. Ah, no es Z, es S. Z al final. Ahora sí, compañero. Ahora sí estamos claritos. Perfecto. Por eso es que no me estaba llegando. Arroba gmail.com. Perfecto. Ok. Ok, gracias. A la orden. Yo, que hay que, hay que enseñarlo porque si no, entonces... Vamos a guardar eso, este, una vez. Aquí lo guardamos. Para usted. Sí. Perfecto. Acción. Dimitrio. Sí. ¿Me facilita, me repitas el correo que te acabaron de dar para corregirlo? Sí, te lo, Elo Sánchez con ese. Lo que cambió fue la... Ajá. Listo. Perfecto. Entonces, yo les voy a mandar toda esa información a sus correos. De inmediato, para que la tengan. Vamos a dejar de compartir. Para que la tengan, entonces, de inmediato, le mando todas las hojas de Excel. Ya tenemos el grupo de WhatsApp. Les mando, además de eso, los videos, los dos videos, los dos enlaces. Les envío las tres presentaciones que tenemos en el pacto. Y en la próxima sesión, sí, ya vamos a ir calentando motores. Sería bueno ya ir viendo algunas propuestas. Ustedes decidirán cuáles son las que vamos a ver. Ya van a tener toda la documentación. Y podemos también, pues, invitar a los otros compañeros a que vengan, a que participen. También, contactarlos, si alguien más conoce a algunos otros. Yo ahí tengo el contacto también, Mirjana, del alcalde de Boqueta. Así que te voy a compartir su contacto para que lo tengas y lo agregues a la mesa del diálogo, ya que él es parte de, para motivarlo también a que participe o que mande a un suplente. Así es que vamos a trabajar en eso, que tenemos una tarea importante por delante. Y los felicito. Gracias por estar aquí. Nos vemos el jueves de 8 de la mañana a mediodía. Hoy terminamos las 9 y media. ¿Una consulta? Claro que sí. Tú tienes listado de los que ya están en la mesa, que somos nosotros, y algunos que hacen falta, que por alguna u otra razón no pueden estar aquí hoy. Así es. Pero están también las asociaciones que fueron convocadas y que por X o Y razón todavía no han nombrado representantes, porque yo creo que de repente también podríamos apoyar, porque yo supongo que hará PIDIAPMIDA, y nosotros también como SECONRO conocemos asociaciones de productores que si sabemos que fueron convocados y que ya fueron invitados, pero no han nombrado a nadie, de repente poder incidir para que nombren a un representante, porque esta mesa es primordial. Yo diría que es una de las más importantes de todo el pacto, y lo que salga de aquí va a incidir en nuestra seguridad alimentaria del país. Es algo de muy alto nivel, de mucha responsabilidad, y siento que hacen falta actores. Solamente quería poner eso en la mesa. Totalmente de acuerdo contigo, Mirjana, te voy a decir las, creo que tengo aquí. Dame un segundo y ya te, ya busco la imagen. De. De las. Busco la imagen y te comento quiénes. E. 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 Déjame, dame un segundo, por favor. E. E. Edgar, tú tendrás la imagen que me la puedas compartir, la de las, la de los. Ah, aquí la tengo, disculpa. Sí, mira. ¿Te encontraste? Sí, ya la encontré. Mira, entre esos tengo aquí que, que la cooperativa de Boquete, la copa, la ANAGAM también está aquí, está la cooperativa de tierras altas, está. ¿Qué más tengo así de organizaciones? La facultad de ciencias agropecuarias también está aquí. La, la de arroceros, la de Apache también la tengo aquí. Esas son las que las que tengo aquí, principalmente. No sé si, si tú sientas que haga falta algo, te puedo compartir esta imagen en el grupo allá, con mucho gusto, para que vean lo que, los que están aquí, ustedes tengan la lista. Y déjame compartir, te lo voy a compartir por WhatsApp la imagen, para que la tengan allá directamente. Acto del Bicentenario Agro. Ahí está. Ok, mira, yo me voy a comprometer de conseguir a que nombren un representante de acta de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de Apache, porque sí tenemos el contacto con los presidentes. De Anagán, como es grandísimo, no sé qué capítulo es, porque es capítulo de oriental, hay tantos capítulos que la verdad no sé a quién fue que convocaron, así que no me atrevería a hablarle a uno u otro sin saber exactamente a cuál capítulo se convocó. Pero, siento también, no sé si invitaron en Bocas del Toro, allá el señor Gustavo, me imagino que nos puede dar algunos, algunas asociaciones, pero que yo conozco, Cocao, Cobana, que son grandísimos, que de repente también, pues, pudieran participar. Obviamente, no sé cuáles son los lineamientos de la convocatoria inicial para saber cómo es que eligen las asociaciones que van a invitar, si es por la cantidad de asociados, si es por la incidencia, si es por el movimiento económico. Mira, déjame nada más hacer la consulta. Si quieres, me pongo en mute, hago una llamada de inmediato, hago la consulta y regreso de inmediato, ¿sí? Ok. Hagamos eso. Ok. Gracias. Gracias. Ahora sí, ya me dijeron cómo hacer. Mira, lo que podemos hacer es que hacemos una lista, la recomendamos, me la mandan a mí, yo hago la recomendación más arriba y entonces ellos hacen la invitación a los que, según la lista, a los que ellos consideren que deben estar dentro del pacto. Y así entonces te reconfirmamos. Así que, con mucho gusto, Mirjana, mándanos la lista de tus recomendados y nosotros entonces procedemos a hacer esa propuesta. Ok, en ese caso, quisiera pedirle a nuestros compañeros aquí presentes, a señor Gustavo, a señora Eloy, al ingeniero Asiviades, que también, pues, en el chat puedan escribir las asociaciones que ustedes creen que deben estar acá, porque sí, de verdad siento que es primordial esta mesa. Así que, entre más actores tengamos y los puntos de vista, es importante, claro. Así es. Así que yo voy a proceder de inmediato a mandarle toda la información que tengo. Les agradezco. Gracias, Mirjana. Muy buena idea. Eso es parte de lo que es el tema de trabajo en equipo. Así es que seguimos trabajando. Nos vemos acá nuevamente con mayor cantidad de participantes el día jueves. Así que tengan unas muy buenas tardes, un excelente día y gracias por participar y ser parte de la historia de Panamá. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.